Hola de nuevo, en el vídeo de hoy vamos a ver la actuación del celador en la en la colaboración de la movilización y deambulación de un paciente hemipléjico. A la hora de preparar una posición realizamos test y nos podemos topar con preguntas como éstas. ¿Cómo debe colocarse el celador para cambiar de posición a un paciente encamado con hemiplegia o como ésta? Para realizar la deambulación de un paciente hemiplegico se deberá actuar. Pues bien, no debemos de olvidar que el celador es personal no sanitario y que es función específica del celador el traslado del paciente, pero la movilización se hace en colaboración con el personal sanitario. Tanto para movilizar a un paciente hemiplegico como para la la deambulación de dicho paciente, el celador se tiene que colocar siempre del lado que no está afectado, es decir, del lado sano del paciente hemiplegico. La explicación es muy sencilla y creo que la vais a entender todos. El celador es el bastón del paciente hemiplegico y como tal, todos sabemos que esta ayuda técnica al bastón, el paciente la lleva del lado sano. O sea, si tiene una hemiplegia del lado izquierdo, el bastón lo llevará del lado derecho y al contrario, si existe una hemiplegia del lado derecho, el bastón lo colocará del lado izquierdo. Pues bien, si precisan de nuestra ayuda como celadores para la movilización y la deambulación de un paciente hemiplegico, nosotros somos su bastón y por lo tanto nos tenemos que colocar del lado sano del paciente. El lado afectado, es decir, donde tiene la hemiplegia, tanto sea del lado derecho como sea del lado izquierdo, se colocará el personal sanitario. Bueno, resumiendo que no quiero liaros más, no olvidemos que el celador se colocará del lado sano del paciente hemiplegico para la ayuda de la movilización y la deambulación y el personal sanitario se colocará del lado afectado de dicho paciente. No olvidéis, el celador ayuda al personal sanitario a la movilización de los pacientes. Un saludo y hasta el próximo vídeo, opositomaníacos.